Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que serían algunas novedades, o bueno prácticamente algunas filtraciones de la próxima actualización, que por cierto en el momento que me encuentro grabando este video, me encuentro en la región de Brasil, en la cual si nos dirigimos rápidamente a lo que sería el apartado de anuncios de esta región, por aquí vamos a poder visualizar lo que sería el registro del servidor avanzado, que yo ya les había realizado un video anterior, en el cual les mostraba como los datos de la región, registrarse, por cierto por aquí ya nos muestran lo que sería el diseño oficial de la próxima mascota que llevaría por nombre Tigre Ninja, como lo pueden visualizar por aquí, esta sería la próxima mascota que estaría llegando en la próxima actualización y dentro del servidor avanzado también lo vamos a poder probar lo que sería su habilidad, sin embargo muy aparte de tener lo que sería la nueva mascota, también vamos a poder visualizar lo que sería la nueva personaje renacida y bueno digo que la nueva, porque pues el próximo personaje en renacer va a ser nada más ni nada menos que la personaje moco, así que vamos a ir a visualizar lo que serían todas estas filtraciones de la próxima actualización Ah caray, eso si me interesa eh Esta habilidad pero pues por ahí tenemos lo que sería esa pequeña referencia, muy aparte de ello también tenemos lo que sería la llegada de la nueva mascota Tigre Ninja, la cual nos dice que su habilidad sería causar daño adicional a los enemigos En movimiento no sé cómo es que estaría funcionando realmente esta habilidad, no sé si al momento del enemigo estar moviéndose a una cierta cantidad de metros le estaría dando daño o tendríamos que dispararle para darle un daño adicional, no sé cómo es que estaría funcionando realmente pero por aquí tenemos lo que sería el diseño oficial de la nueva mascota que llevaría por nombre Tigre Ninja, muy aparte de ello también tenemos lo que sería la llegada del nuevo personaje Que por cierto su habilidad llevaría por nombre latido curativo el cual dice que va a crear una zona de curación x metros de diámetro que si amigos va a ser prácticamente pues como el personaje a lo que va a tener una zona de curación el cual va a restaurar lo que sería el hp del usuario y de los aliados cuando son derribados el usuario y los aliados pueden curarse a sí mismo O sea prácticamente va a estar teniendo la misma habilidad que el personaje a lo que si no me estoy equivocando Lamentablemente hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no hay información de cómo es que sería el diseño de este nuevo personaje es por ello que por aquí les he puesto lo que sería una silueta Muy aparte de este nuevo personaje vamos a tener la llegada de este otro nuevo personaje que llevaría por nombre Dimitri que sería una colaboración con este cantante o DJ si no me estoy equivocando la verdad no tengo información 100% oficial Sin embargo nos dice que su habilidad llevaría por nombre vital la cual va a ayudar a tus compañeros de equipo mucho más rápido después de una ayuda exitosa el usuario va a poder recuperar lo que sería x hp en x segundos hasta el momento no sé cómo es que estaría ayudando a nuestros compañeros de equipo No sé si los estaría ayudando restaurando la vida o no sé cómo es que estaría funcionando realmente sin embargo hasta el momento solo tenemos esta pequeña descripción y tenemos lo que sería esta nueva colaboración Que por cierto por aquí se la voy a pasar a mostrar como pueden visualizar nos dice que vamos a tener una nueva colaboración con Dimitri Vegas y Likey Maiky los cuales nos dice que vamos a tener fragmentos de memoria Dimitri Dimitri es un ingeniero de tecnología de sonido de renombre mundial y si amigos para las personas que no tengan conocimiento este personaje o bueno esta persona que pueden visualizar por aquí En la vida real se llama Dimitri Vegas y Likey Maiky creo que es esta persona si no me estoy equivocando sin embargo creo que uno de ellos va a estar llegando dentro del juego lo van a estar implementando Realmente no tengo información 100% oficial sin embargo son estas pequeñas filtraciones que se están dando dentro del juego en el cual nos muestran que va a estar llegando lo que sería esta nueva colaboración Que por cierto para las personas que no tengan conocimiento de quienes son estos dos cantantes o compositores creo que son pues son nada más ni nada menos que las dos personas que compusieron lo que sería el fondo de la música de revolución 3.0 Para las personas que no tengan conocimiento estas dos personas compusieron lo que sería ese fondo de música o sonido como le quieran llamar dentro del lobby estos que fueron los dos compositores Muy aparte de ello quería mencionarles que también vamos a tener la llegada de las nuevas armas la cual una de ellas sería la AC56 la cual nos dice dos disparos continuos al objetivo causarán daño adicional ideal para descansos medios a largos Que si no me estoy equivocando va a ser una arma tanto de mediano alcance como de largo alcance que hasta el momento no nos muestran lo que sería el diseño oficial Muy aparte de ello también tenemos lo que sería la nueva arma T9 una potente pistola amada por los criminales un salvavidas en el combate cuerpo a cuerpo Que sería esta arma o bueno hasta el momento que yo he podido investigar solo he encontrado lo que sería este diseño Realmente hasta el momento no se ha filtrado lo que sería el diseño oficial de cómo es que estaría llegando dentro del juego Sin embargo yo me he encargado de tratar de investigar lo que sería esta T9 y me he encontrado con la sorpresa de que se vería de esta manera Realmente no tengo información 100% oficial del diseño Muy aparte de ello también tenemos lo que sería la llegada de la próxima incubadora MP5 La cual vamos a tener lo que sería una MP5 Frozen Lava, una MP5 Jungle Lava, otra MP5 Roja Lava y por último tendremos una MP5 Meta Lava Que por cierto ya tenemos lo que sería el diseño oficial Este sería uno de los diseños que si no me estoy equivocando sería la MP5 Frozen Lava Esta sería la Frozen Lava o no sé realmente cuál de todas estas MP5 sería este skin Pero pues por aquí ya tenemos lo que sería el diseño oficial para la próxima incubadora que estaría llegando en la nueva actualización Muy aparte de ello también tenemos lo que sería la nueva arma evolutiva La cual llevaría por nombre Fama Fantasma Nos dice que el emote exclusivo llevaría por nombre Sonrisa Demoníaca Espectro de Sangre que hasta el momento no se ha mostrado lo que sería el diseño oficial de la nueva arma evolutiva Fama Fantasma Sin embargo por aquí les he puesto una silueta que esto no es 100% oficial Simplemente es una pequeña referencia para que ustedes lo puedan visualizar Esto no es 100% oficial Lo que sí se ha filtrado sería ando más esta descripción El diseño no es 100% oficial Muy aparte de la nueva arma evolutiva también vamos a tener nuevos aspectos en el ala delta El cual nos dice que vamos a tener una ala delta dragón tan sensible a sus maniobras Que te hace preguntarte si este dragón está realmente vivo La otra ala delta sería una ala delta moco La cantidad de tecnología utilizada para hacer esto es impresionante Y bueno prácticamente esas serían las dos alas deltas que van a estar llegando dentro del juego Que hasta el momento pues no nos muestran lo que sería el diseño oficial También tenemos que va a estar llegando lo que sería la recompensa del duelo de escuadras de clasificatoria La cual sería una AN-94 dorada La recompensa exclusiva de la temporada número 8 Que hasta el momento tampoco se ha filtrado lo que serían los atributos oficiales Muy aparte de esta recompensa del duelo de escuadras clasificatoria También tenemos lo que sería la recompensa de clasificatoria de battle royal La cual vamos a tener lo que sería la llegada de un diseño de la M4A1 Misha Lo único más rápido que una bala es quizás mi dirección Va a ser una recompensa exclusiva de la temporada número 24 de clasificatorias Que hasta el momento no nos muestran lo que sería el diseño oficial Ni mucho menos lo que serían los atributos Pero por ahí tenemos que vamos a tener la llegada de una M4A1 Misha Muy aparte de ello también tendremos lo que sería un posible nuevo modo de juego El cual llevaría por nombre guerra de gremios El cual nos dice que cada gremio solo puede tener un equipo participando en la guerra de gremios La combinación solo puede comenzar después de que cada miembro esté listo Cualquier miembro puede crear un equipo Pero solo los mayores pueden transferir al capitán Hasta el momento realmente no he logrado entender de qué se trata lo que sería este nuevo modo de juego Pero por aquí ya les hago saber lo que serían estas novedades que estarían llegando en la próxima actualización Y bueno pues amigos esas serían todas las novedades que nos estaría trayendo esta próxima actualización Que por cierto ya en el transcurrir de los días o ya sea en el transcurrir de las horas Si se logrará filtrar alguna otra información Yo ya les estaría realizando un nuevo video Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like